Miami me lo confirmó Miami me lo confirmó Puerto Rico me lo regaló Y las amores me requieren Dominicana ya repito Con México, Colombia y Venezuela Y de Caribe somos tú y yo La cosa está bien dura, la cosa está divina Perú con Honduras, Chile con Argentina Panamá trae la Zandunga, Ecuador, Bill y Rubina Uruguay con Paraguay, hermano con Costa Rica Bolivia viene llegando Brasil ya está en camino El mundo se está sumando A la fiesta de los latinos Esto es como una gozadera Miami me lo confirmó el mundo se está sumando En el mundo se está sumando Por lo tanto aquí Están en camino En el mundo Gracias por ver el video.